Hoy cenamos en un restaurante de sushi recién abierto en León, llamado Okane. Es inmenso, con toda esta terraza y además todo este espacio interior. Tenemos en primer lugar uno de guayú que flambean aquí en la mesa. Impresionable. Nigiri de sepia con lima, nigiri y gamba roja y por último, de esta tirada, el de figala. Sabe a gloria. Además, te pone la cabecita con todo el jugo para que succiones. Tenemos por aquí un variado surtido de unas piezas llamadas gios, que se caracterizan por ser salmón abrazando arroz y varios ingredientes. Gio de cigala, la leche. Gio tartar de salmón, Gio y cura, es decir, huevas de salmón. Muy intenso. Gio tabasco, con tartar de salmón, trufa y salsa de tabasco. Sabe a tabasco. Gio vieira, este lleva wasabi. Y por aquí un Gio de huevo de corriz, un tuboso. Rot de langostino en tempura con salsa aguacate, teriyaki, filadelfia y almendras. Así luce y así se devora. Yo aviso, son bastante contundentes, no salsa avaricioso y comparte. Y el vídeo también.